Sesud Seber rechaza la proclamación anticipada de Evo en el Congreso del MAS y promete una elección orgánica del candidato. Mario Seña, el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, ha declarado que las organizaciones sociales no permitirán la proclamación de Evo Morales como candidato presidencial en el Congreso del MAS en la OCAEñe, que se llevará a cabo en octubre. Seña aseguró que el candidato para las elecciones de 2025 será elegido orgánicamente en su momento. Además mencionó que nadie está descartado aún, incluyendo a Evo Morales, Lucho y David, y que podrían haber novedades. Es noticia. No es el momento de elegir candidatos hoy. Lamentablemente hay grupos de intereses que están por detrás, quieren ya proclamar candidatos, eso lamentablemente no es de nuestro principio de este instrumento político. Eso no lo vamos a permitir. Eso sí, en su momento nosotros como siempre orgánicamente vamos a convocar eventos departamentales, evento nacional, donde se va a elegir formalmente un candidato, cuál será. Son acciones que lamentablemente pueden perjudicar de aquí al futuro. Aquí lo que los que tienen que realmente responder, los que tienen que votar es la población en general. Si realmente están ahí detrás algunos grupos que seguramente ya están proyectados para ser diputados, para ser ministros, y eso no lo va a permitir el pueblo boliviano. Y eso nosotros vamos a decir siempre. Aquí se va a elegir en su debido momento, de manera orgánica, quién va a ser el candidato. Aquí no está descartado ni el Evo, ni el Lucho, ni el otro, ni el tercero, ni el quinto. Puede haber novedades, pero siempre respetando a la decisión de la población. Sobre esa convocatoria falsa, trucha, nosotros queremos aclarar al pueblo boliviano no asistir a esa convocatoria falsa, trucha, al menos direccionado, manejado, subordenado, es dirigentillos por Lucho Arce y David Choquevanga. En lo cual nuestro hermano Evo Morales no va a asistir a ese empleado. Y también queremos decir por qué tienen que hablar los traidores, los que no son militantes del proceso de cambio. Recalco nuevamente, y aclaro ante el pueblo boliviano, nosotros como pacto, como confederaciones, vamos a garantizar y asistir al Congreso de la OCAEÑE, donde vamos a sacar nuestra dirección nacional, al comandante, a nuestro hermano Evo Morales. Que hagan su cabildo. Queremos ver, ellos ya no son del proceso de cambio, son de la extrema derecha, y ya no son del proceso de cambio. Y a partir de la OCAEÑE, ninguno de esos traidores, a la cabeza de Lucho, David Choquevanga y sus ministros, ahora ya no son renovadores, sino ya son extrema derecha. Ahora, ¿con qué moral, con qué derecho ustedes quieren llamar a la unidad cuando ustedes, desde el gobierno central, han ido dividiendo a través de sus operadores políticos, ejecutivos nacionales, departamentales, provinciales, regionales, centrales, hasta las comunidades han tenido el atrevimiento de direccionar al instrumento político? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!